Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Cristian Asto En este video te voy a enseñar a como transferir dinero desde la tarjeta de intrabán a nuestra cuenta de Neteller Una buena noticia para todas las personas que radican aquí en Perú Ahora si tu estas viendo el video desde otra parte del mundo que no sea en Perú Tengo un video donde he realizado como pasar saldo o depositar saldo a nuestra cuenta de Neteller Desde una tarjeta de crédito o débito ya sea MasterCard o Visa El enlace esta en la descripción del video simplemente de allí para que puedas ver el video anterior Bien, continuando con este video, si tu eres una persona que estas viendo mis videos por primera vez Pues suscríbete al canal para mas videos y comparte con los demás Entonces rápidamente vamos al video Bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar pues a la página de intrabán Simplemente vamos a venirnos, yo tengo ya aquí preestablecida La plataforma de intrabán ha cambiado porque más antes era muy diferente Ahora se ve de esta manera Pero no está nada malo, se ve un poquito más profesional Bien, vamos a venirnos aquí donde dice operaciones en línea Si vienes aquí a la pestaña de personas Por aquí vas a poner el número de la tarjeta Aquí pones tu número de tu DNI Simplemente ingresas Ingresas Aquí vas a poner pues tu clave La cual tu siempre ingresas a través de banca por internet Ok, simplemente vamos a digitar la contraseña Y voy a venirme aquí y voy a dar ingresar Muy bien, estamos ya aquí en el back office de nuestra cuenta en intrabán Lo que vamos a hacer es lo siguiente Por este lado vamos a ver el saldo disponible Ya sea en dólares o en soles Simplemente te vienes aquí a la pestaña donde dice productos para ti Le das un clic En esta pestaña donde dice tarjeta virtual simplemente vas a darle un clic Y como puedes apreciar aquí nos da una información donde nos dice que por razones de seguridad La duración de tu tarjeta virtual de compras será de 48 horas a partir de ese momento Y podrá ser utilizada por única vez en este periodo ¿Qué significa todo esto? Obviamente por seguridad una vez que te creas tu tarjeta virtual Tiene un tiempo determinado a duración de 48 horas Pasado ese lapso de tiempo se va a destruir automáticamente Y ya no va a servir tanto la contraseña y lo que es el número de la tarjeta virtual Entonces es muy importante copiar esos números de la tarjeta en la clave Ya que eso es lo que vamos a necesitar al momento de pasar saldo a nuestra cuenta de NetTaler Entonces simplemente vamos a venirnos aquí para crear nuestra tarjeta de manera gratuita Voy a darle un clic Aquí seleccionas el tipo de cuenta Obviamente en dólares Por este lado vas a poner la fecha de vencimiento de la tarjeta asociada Es decir la tarjeta física de intrabán que tú mantienes Pones el mes Por este lado el año O sea cuando vence la tarjeta Y vas a darle clic aquí donde dice crear tarjeta virtual Y te van a enviar un código a tu celular El clave SMS Ya me acaba de llegar Voy a introducir por este lado Luego te vienes aquí para que puedas seleccionar esta opción de deseo recibir información promocional Le das un clic Y por último confirmas Le das un clic encima Y se va a crear tu tarjeta virtual Lo que vas a hacer es venirte aquí para dar clic en la tarjeta para visualizar de manera completa Bien ahora lo que vas a hacer es copiar el número de la tarjeta Le das control C Copias Y así mismo lo que es la clave de la tarjeta Y esto es lo que vamos a necesitar al momento de transferir fondos a nuestra cuenta de NetTaler Bien vamos a loguearnos en nuestra cuenta de NetTaler Como puedes apreciar yo ya estoy logueado Este es mi back office de NetTaler Voy a venirme aquí donde dice depósitos Bien ahora lo que vamos a hacer es seleccionar donde dice visa débito La tarjeta que yo tengo es una tarjeta débito Selecciono Y en esta próxima ventana aquí vamos a poner la cantidad para hacer el depósito Mínimo 5 dólares Máximo 250 dólares Voy a hacer un depósito de 35 dólares Aquí vamos a pegar el número de la tarjeta Por este lado vamos a poner el vencimiento de la tarjeta El año Lo que es el código de seguridad Y lo que es el tipo de moneda Vamos a poner aquí el número de la tarjeta virtual Y la contraseña Yo lo tengo ya anotado en mi blog de notas Y vamos a introducir de la siguiente manera Una vez que hayamos rellenado tanto la cantidad en dólares El número de la tarjeta El mes de vencimiento de la tarjeta El año Lo que es el código de seguridad Y el tipo de moneda Ok vamos a darle continuar Estando aquí lo que vamos a ver El depósito en su cuenta con visa débito Aquí dice toda la cantidad del depósito Que es 35 dólares Nos va a cobrar una comisión de procesamiento de 0.67 dólares La cantidad procesada será de 35.67 dólares Aquí corroboramos todos los datos de la tarjeta Y simplemente vamos a ya darle confirmar por este lado Le das un clic Perfecto Como puedes apreciar ya ha sido efectivo el depósito En esta parte de saldo Pues yo no tenía este monto Tenía solamente un dólar Acá ya me aparece 36.81 dólares Aquí es una información del depósito Hemos hecho una cantidad de depósito de 35 dólares Cantidad procesada de 35.67 dólares Incluido en las comisiones Ok A ver acá dice Que el límite de restante para esta tarjeta es de 215 dólares Realizaríamos un cargo de 3 dólares en tarjeta Es una que ya bueno Esto todavía no Por el momento no voy a optar Simplemente me vengo aquí Para dar clic en esta opción Donde dice en otro momento Para salir Ok Acá voy a salir Voy a darle a aceptar Y si pueden apreciar aquí en el back office de Neteller Pues aquí los últimos transacciones De la tarjeta Visa débito El importe que hemos hecho un depósito de 35 dólares Con la fecha de 1 de febrero del 2017 Aquí tengo mi saldo 36.81 dólares Bien A veces desde aquí de Perú Si nos hace un poco complicado Transferir o depositar dinero A un procesador de pago Para invertir en las páginas Que ya venimos trabajando Pero yo creo que en este video Ya te haya ayudado Por lo menos A hacer un depósito O transferir dinero Desde Intraban a Neteller Espero que este video te sea de utilidad Y si es así Dale un me gusta Suscríbete al canal Comparte este video con los demás Y nada Eso sería todo En este video Me despido Mi nombre es Cristian Asto Y te veo pues en la próxima